Iñaki, ¿qué ha pasado? ¿Se lleva la báscula? ¿Pero cómo se han podido llevar la báscula? A ver, ¿quién está ahí? Darío, ¿lo tenés tú? ¿Lo tenemos, Darío? Me pasa una cosa surrealista porque se supone que estaba en esta esquina de aquí preparada para llevarla y acabamos tirado por ella y la báscula no está. Y no es una báscula que te la puedas llevar en la mochila, ¿eh? Y no está ahora mismo la báscula y estaba hace 5 minutos. Pero hace 5 minutos estaba. Está por ahí cabreado porque no tiene su hosco, así que yo iría por otra. Viene con un cabreado. Vamos a buscar la báscula. Te ha llevado tú, ¿no? No, yo no. Sí, seguro. Yo no entiendo nada de la báscula, tío. De verdad. Iñaki, ¿qué ha pasado? Se lleva la báscula. ¿Pero cómo se han podido llevar la báscula? ¿Cómo se puede desaparecer la báscula del 6 de mayo? Yo quiero pesarme. Bueno, el próximo día que vengo, me peso otra vez. ¿Pero quién se ha llevado la báscula? Eso es realista, tío. Tengo yo una de baño, tío. Si la de baño, la traigo y llevamos. Tengo hierro. Tengo hierro. Tengo hierro. Pero yo hace 22 días esto no lo podía hacer. Y en el descanso ahora has quitado. No, yo no. Mira, esto no lo podía hacer. Hace 22 días esto no lo podía hacer. Y ahora sí. Mi amigo el sastre está contento. ¿Qué ha pasado con la báscula? ¡Y aquí! No sé, no sé. Te prometo. Yo he entrado después de la public y he estado en la báscula. Yo he salido un segundo a verla, 15 minutos antes de salir ya por ella, estaba en la Báscula. A ver, cuando yo he llegado al principio del programa, que íbamos a empezar a Iñaki, le he dicho, le he dicho, en una hora te la traigo. Entonces, como en una hora ha visto que no estaba la báscula, ha decidido ir a otra toda por la báscula, ha cogido la báscula. No ha avisado a nadie y se la ha llevado. Y cuando llega a servicios médicos, había un post-it que ponía la báscula hasta aquí. Ya la ha recogido.